La Semana del Papa comenzó con el anuncio del consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, de América Latina, Irán e Indonesia, de Japón a Filipinas, de Costa de Marfil a Argelia, hasta Italia con el nuevo vicario de las dioses y de Roma. Y el domingo 6 de octubre, desde la Basílica de Santa María la Mayor, el Papa Francisco también se unió a los miembros del Sínodo de los Obispos y a los fieles de todo el mundo para rezar el Rosario en súplica por el don de la paz en el mundo por intercesión de la Virgen María. Y este miércoles ofreció su catequesis sobre el Espíritu Santo, que guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. En esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor de ese libro sagrado, que es el evangelista Lucas, destaca la misión universal de la Iglesia como signo de una nueva unidad entre todos los pueblos. Por tanto, serán dos movimientos, la universalidad y la unidad. Por una parte, el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia abrir las puertas y salir para anunciar el Evangelio a todos, a todos sin distinción. Es la universalidad. Y por otra parte, reúne a la comunidad íntimamente en torno a Cristo. Y es el vínculo de unidad. Sin embargo, sabemos que alcanzar y mantener la unidad en la Iglesia no es fácil, como sucede también en otros ámbitos. Si bien todos queremos la unidad de la Iglesia, es difícil de obtener, incluso a veces es difícil de obtener en una familia. Un punto de examen para ver por qué nos cuesta tanto, es ver a quién ponemos en el centro. No olvidemos que la unidad de Pentecostés, es decir, la que hace posible el Espíritu Santo, se realiza poniendo al centro a Cristo y no a nosotros mismos. Cuando en una familia cada uno de nosotros se pone al centro, no funciona. Mientras tanto, se desarrolla la segunda sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad, por la que el Papa pide oración. Este viernes preside una vigilia ecuménica en la que no falta sus súplicas por la paz. Gracias. 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 Gracias.